saliendo del hotel, la verdad que estuvimos haciendo las valijas preparándonos para los espacios, estamos muertos de cansancio pero... esto es Halloween Halloween en Hong Kong Arnold Arnold Faltan... Ya hay Quilombo acá saliendo del subte Ya, ya Esto se está yendo de las manos, está muy complicado mucha gente salimos del subte y yo estamos yo estamos convictados ¡Horror Party en Hong Kong! ¡Por eso! ¡Buen Amor! ¿Horror? ¿Estás escuchando francés? ¡Argentina! ¡Messi! 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 Bueno, no se puede llegar, nos vamos a volver ¡Qué chamba! ¡Messi! Bueno, algo avanzó poquito, poquito, pero se complicó más ahora está la policía haciendo cateo es muy raro pero esto es Hong Kong, muchachos ¡Horror Party! ¡Horror Party! ¡Vamos, hijo de Hong Kong! ¡Messi! 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 O sea, no, no, no es imposible dimensionar esto en serio y es todo esto es para estar como la otra noche todo por 100 metros cuadrados y bueno mucha gente hoy yo organizador un poquito más porque hay muchísima, muchísima, muchísima gente más llegamos a la primer curva llegamos a la primer curva en la primer curva ¡¡Listén! ¡Sorbitos! ¡Listén! 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 A ver a mí ¡Listén! 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 Realmente esto es como una película de zombis y en zombis catastróficos la gente No sé, no se puede explicar esto. Y todo en su vida, ¿eh? Y ahora empieza la bajada. Mucho policía cuidándonos. Todo, todo organizado. Otra vez corriendo un subte, un tren. Más vale que agarremos el último. No sé si era otro, ¿eh? No sé si era otro. 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 Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!